Centro de Grabaciones Megamix Tenemos el alquiler de equipo de sonido para tus fiestas de 15 años, matrimonios, fiestas infantiles, fiestas de promoción, conferencias y todo tipo de acontecimientos sociales y culturales. Además, el alquiler de equipo para Perifoneo. Ubícanos en Girón Independencia, número 436 Laredo, a un costado del Partido Aprista. Centro de Grabaciones Megamix. Centro de Grabaciones Megamix. Te ofrecemos grabaciones de todo tipo de música, salsas, cumbias, rock, tecno, baladas, pistas para cantar, spots publicitarios, con versiones de cassettes y de VHs a CDs y DVDs. Centro de Grabaciones Megamix. Megamix. Centro de Grabaciones Megamix. Te ofrecemos grabaciones de todo tipo de música, salsas, cumbias, rock, tecno, baladas, pistas para cantar, spots publicitarios, con versiones de cassettes y de VHs a CDs y DVDs. Además, te ofrecemos el alquiler de equipo de sonido para tus fiestas de... 15 años, matrimonios, fiestas infantiles, fiestas de promoción, conferencias y todo tipo de acontecimientos sociales y culturales. Además, el alquiler de equipo para Perifoneo. Ubícanos en Girón Independencia, número 436 Laredo, a un costado del Partido Aprista. Centro de Grabaciones Megamix. 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 Centro de Grabaciones Megamix.